Hola gente de Free Fire, mi nombre es Chaufita Youtube Hoy les traigo la configuración que yo he usado para estar actualmente en el top 5 de la regional Como ustedes pueden ver el top 1 es hacker, yo estoy en el top 5 de la regional Les traigo unos clips y al final del video les he dejado la configuración que he usado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!